Pues, como estamos hablando del tiempo, vamos a intentar respetar el programa original. En esta segunda mesa tenemos aquí personas que han utilizado datos de tiempo para realizar sus investigaciones o para informar política pública. Y justo ese es un poco el objetivo de toda esta jornada, mostrar esta relación entre la investigación y la política pública y cómo una cosa alimenta a la otra y viceversa. La idea de esta mesa es presentar muy brevemente casos en los que se han usado estos datos que nos sirvan como inspiración. Porque, como sabéis, a la tarde vamos a tener un taller con una metodología de cocreación donde vamos a explorar posibles proyectos futuros con esta nueva ronda que nos han presentado anteriormente en los diferentes institutos de estadística. Por lo tanto, esta mesa tiene como objetivo que escuchéis qué se puede hacer con estos datos que ya hemos visto que son muy ricos, que permiten muchos usos desde muchas perspectivas. Y a partir de aquí, pues, que estéis inspirados para venir con aún más ideas esta tarde y compartirlas con todas y todos los que estamos aquí. Y, además, como decía, queremos mostrar esa diversidad de cómo se usan tanto en investigación académica como en política pública. Y, por lo tanto, la mitad de esta mesa proviene del ámbito, podríamos decir, académico. Mientras que la otra mitad, la que está más a la izquierda mía, proviene de instituciones públicas que han usado datos de tiempo para informar sus políticas. Les hemos dado solo cinco minutos a cada uno, así que les voy a pedir que lo respeten la medida del posible. Voy a ser un poco pesada y os voy a cortar, así que perdonadme de entrada. Y, sin más, doy paso a Joan García Román del Centro de Estudios Demographics. Buen día a todos. Voy a presentar diferentes investigaciones que hemos realizado en el Centro de Estudios Demographics a partir de datos de uso del tiempo. Nosotros hemos trabajado sobre todo el uso del tiempo a partir de encuestas de diario y desde un punto de vista cuantitativo. Aquí tenemos algunas de las encuestas que hemos utilizado. Las encuestas españolas, algún estudio con la encuesta de Eustad. La encuesta americana, datos armonizados del HITUS y bases de datos armonizadas como el Multinational Time Use Study y las datos del American Heritage Time Use Study, que son datos históricos de Estados Unidos. Temas que hemos tratado, pues un tema estrella, podríamos decir, a partir de las encuestas de uso del tiempo, son la distribución del tiempo por género. Y aquí lo que presento es una comparativa entre diferentes países de la brecha de género en trabajo doméstico para todas las parejas y las parejas que denominamos como Female Break Winners, que son las parejas en las que solo trabaja la mujer. Y lo que vemos es que en el conjunto de parejas con diferentes brechas, todos los países la mujer trabaja más. Y en las parejas en las que solo trabaja la mujer tenemos tres países en los que se han revertido esta brecha. Y en Italia y en España, que incluso si ella es la única que trabaja en el hogar, la pareja, incluso la mujer sigue dedicando más tiempo a trabajo doméstico. Esto es también temas de género a partir de la encuesta de Eustad, que tiene la ventaja de que tenemos 25 años y próximamente 30 años de datos. Lo que vemos es el tiempo dedicado a trabajo remunerado y a trabajo doméstico por hombres y mujeres por nivel educativo. Lo que vemos, por un lado, es que para los hombres ha variado muy poco este tiempo, tanto de trabajo remunerado como el trabajo doméstico, aunque parece que ha crecido un poquito el trabajo doméstico. Y donde hay un cambio importante es en las mujeres. Y como en las mujeres también se ve una diferencia importante según el nivel educativo. Temas de género. Aquí otro tema que podemos analizar con la encuesta de usos del tiempo a partir de la información, porque nos preguntan con quién estamos durante la actividad. Y estos son con datos históricos de Estados Unidos. Y vemos el tiempo que se pasa con la familia, bien sea con solo la pareja, con pareja e hijos o tiempo total con la familia. Y en este artículo lo que vemos es que, al contrario de lo que parece, este tiempo con la familia ha crecido, al menos en Estados Unidos, en este periodo de estudio desde el 65 hasta el 2012. Al contrario de lo que nos podría parecer, hay interés por pasar tiempo con la familia. Aquí quiero poner de relieve la importancia de las encuestas basadas en diarios, más allá de las encuestas que te preguntan cuánto tiempo dedicas a la actividad. Porque a partir de los diarios podemos hacer gráficos tan bonitos como estos. Y hacer análisis de secuencia. Lo que tenemos es diferentes secuencias de actividades. Entonces, hacemos un análisis y agrupamos a la población en función de sus secuencias de actividades. Y esto es para la gente mayor, también mayor de 65 en Estados Unidos. Y lo que definimos son cuatro tipologías de personas. Unas que se dedican más tiempo a ocio activo. Unas que dedican más tiempo a televisión. Unas que serían estas de aquí abajo, que serían las que dedican más tiempo a trabajo doméstico. Y por último, las que trabajan. Y a partir de estas tipologías, analizar qué hay dentro de cada grupo. También para la gente mayor, otro estudio que hemos hecho. Y a través de, también con la encuesta americana, que recoge información sobre cómo te sientes durante la actividad. Y preguntan para dos actividades seleccionadas, y se hizo en las ediciones de 2012 y 2013. Que digas en una escala de 0 a 6, tu grado de felicidad, de dolor, de tristeza, de estrés y de cansancio. Entonces, aquí lo que vemos es que la población mayor de 65 muestra, comparamos cuando están solos y cuando están con alguien más. Lo que muestran es que cuando están solos, muestran un significativo menor nivel de felicidad, mayor nivel de dolor y mayor nivel de tristeza. ¿Esto se puede hacer? Sí, se preguntan datos de bienestar. Otro tema que hemos tratado es sobre niños y también a partir de los diarios. Aquí tenemos cuando la proporción de niños entre 12 y 18 años que están durmiendo. Y aquí lo que utilizamos son datos del multinational tamuestad. Es una base de datos que ha armonizado encuestas sobre el tiempo de diferentes países. Esto corresponde al 2010. Y aquí lo que vemos es que hay diferencias entre países. En la línea negra sería Sudáfrica, que es lo que se ve cuando antes se van a dormir. Y la línea roja sería España, que es donde los niños se van a dormir más tarde. Y luego hay diferentes patrones. Por ejemplo, en Corea del Sur también van a dormir tarde, pero principalmente porque dedican mucho tiempo al estudio. Son sociedades muy competitivas. Y básicamente es esto lo que quería mostrar. Y creo que he ido un poco rápido, pero espero que... No, no, perfecto. Justo los cinco minutos. Sois muy cumplidores. Así que muchas gracias. Y muy interesante ver los distintos grupos y situaciones que se pueden analizar desde estos datos. Hemos invitado también a Ana Palomar, investigadora de IES Global, que desde otra perspectiva también estudian los efectos de nuestros usos del tiempo. Bueno, yo como comentaba Arianna, soy Ana y vengo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Y pues como su nombre indica, nos centramos en investigar los impactos en la salud. Entonces, yo en mi caso no he utilizado datos de la enquesta estatal de uso del tiempo. Pero bueno, ahora conociendo más estos datos, sí que veo como potenciales investigaciones que podríamos hacer. Porque la verdad es que hay mucha información muy interesante. Entonces, nosotros, un ejemplo de estudio que hemos utilizado mucho en IES Global para analizar el impacto del uso del tiempo en la salud es el estudio de multicasos y controles español, que es un estudio observacional en la población que incluye adultos con cáncer de mama, próstata, colorectal, los que salen aquí indicados, y también controles poblacionales. Entonces, en este estudio, a los participantes se les preguntaba que rellenasen un cuestionario que había preguntas del uso del tiempo. En concreto, sobre trabajo de noche, es decir, si habían trabajado alguna vez en su vida durante la noche, cuánto tiempo lo habían hecho, es decir, cuántas noches al mes, durante cuántos años. Y también tenemos información sobre los horarios de las comidas, cuándo cenan, cuándo desayunan, etc. Entonces, como os comentaba, nosotros nos interesa, por una parte, el trabajo de noche en relación a la salud humana. En este estudio definimos el hecho de trabajar de noche, si reportaban trabajar parcial o totalmente entre la medianoche y las seis de la mañana. Y en este primer estudio observamos que la gente que reportaba haber trabajado de noche alguna vez en su vida tenía un mayor riesgo de padecer, en este caso, cáncer de mama. Aquí el uno sería que no tienen más riesgo y, como vemos, pues tienen un poco más de riesgo. Y, por otro lado, también lo investigamos en relación a cáncer de próstata y vemos también que se repite el mismo patrón. Y, además, que cuantos más años han trabajado de noche, pues mayor es el riesgo de padecer cáncer de próstata en este caso. Por otro lado, como os comentaba, también nos interesan los horarios de las comidas. Y, en este gráfico, en el eje de las Ys, vemos el riesgo de mama a la izquierda y de próstata a la derecha. Y, en el eje de las Ys, el intérvalo entre la hora de la cena y la hora que se van a dormir los participantes. Y vemos que cuanto mayor es este intérvalo de tiempo, menor es el riesgo de padecer estos dos tipos de cáncer hormonales. Y, en este mismo estudio, también vimos que el hecho de cenar antes de las 9 de la noche se asociaba con un menor riesgo de estos cáncer en comparación con las personas que reportaban cenar a las 10 de la noche o más tarde. Por otro lado, también os quería enseñar este otro ejemplo de estudio que se ha hecho en Ys Global, que es sobre el uso de teléfonos móviles y la salud en adolescentes. Esto es bastante nuevo. Este es un estudio transversal que se realizó en varias escuelas de Barcelona y que incluía adolescentes de 11 a 16 años. Y, en este estudio, se observó que un mayor uso de teléfonos móviles o pantallas se asociaba con una menor atención de los adolescentes. Y, así como mensajes claves, os quería decir que el uso del tiempo está cambiando en nuestra sociedad, esta sociedad de 24 horas que decimos ahora, con unas comidas más tardías, más trabajo de noche, un mayor uso de pantallas, etc. Que, como usamos nuestro tiempo, tiene un impacto en nuestra salud y que, por lo tanto, es importante dar recomendaciones a la población e implementar políticas públicas que promuevan un uso saludable de nuestro tiempo. Y ya está. Gracias. Me estáis poniendo muy fácil el trabajo de moderadora hoy, pero gracias, Sara, muy interesante. Queríamos también mostrar esa intersección entre los datos sociológicos y demográficos y la salud pública. Antes han salido varias preguntas sobre si se recogían temas de salud mental y de salud en general. Y, por lo tanto, aquí se ve cómo de importante es tener estos datos también para las políticas de salud pública. Pues doy la palabra a Javier Callejo, secretario del Comité de Investigación de Sociología del Tiempo de la Federación Española de Sociología. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación. Y, bueno, casi no me da para el preámbulo, sino voy a seguir a meter el tiempo. Bueno, voy a explicar. La Federación Española de Sociología es una asociación de carácter profesional y científico y una de sus múltiples grupos es el de Sociología del Tiempo, que ahora constituye el Comité 27, que es lo que lleva de reconocimiento de la importancia que tiene la sociología para el tiempo y el tiempo, a su vez, para la propia sociología. Bien, el Comité fundamentalmente, una de sus actividades principales, por no decir la principal, son los congresos o las reuniones entre congresos y un poco el encargo que aquí en el que vengo es un poco explicar, un poco hacer una síntesis, un poco interpretación de lo que se ha venido presentando, utilizando fundamentalmente las encuestas de presupuestos temporales o las encuestas de empleo del tiempo. Bien, no es la única parte, hay otra parte que son lo que llamo los ajustes teóricos, los ajustes de recoger un poco el espíritu del tiempo con relación al tiempo, aceleración, presentificación, las vivencias del tiempo, pero sí que hay dos partes importantes dentro, habituales, dentro de estas reuniones, que son los estudios sobre usos del tiempo, lo que llamo los estudios, las presentaciones del tiempo contante y disonante, porque sobre todo va a los conflictos y a las diferencias con relación al tiempo, y otro la cuestión metodológica, que sobre todo en algún momento de todo esto ha tenido especial relevancia. ¿Qué nos han dicho en general todos estos estudios? Pues que ha sido muy importante el uso tanto del estudio de empleo del tiempo, en sus dos, en la de 2002-2003 y 2009-2010, realizado por el INE, como la de EUSTAD, son las que ha tenido una especial relevancia en el conjunto. Se ha hecho especial hincapié en las diferencias de tiempo, sobre todo diferencias de género, ha sido una de las columnas vertebrales que ha tenido, y luego en algún otro tipo de tiempo también ha tenido su relevancia, como es el tiempo escolar, el tiempo dedicado generalmente a la escuela. Luego, a partir de ahí, la variedad ha sido, como podéis imaginar, bastante amplia, y bueno, quizá a lo mejor, es decir, ¿qué es lo que a lo mejor se ha echado más en falta? Pues una de las cuestiones que seguramente se ha echado en falta es la comparación internacional, los estudios longitudinales, hay algunos, no quiero decir que hayan visto los cambios o los procesos de cambio a lo largo de las distintas ediciones, eso seguramente se debe a que, por ejemplo, la del INE solamente tiene dos y es muy difícil hacer allí algo que se llame realmente estudios longitudinales en sentido estricto, pero en el caso de usted sí que se hizo, y se hizo de la mano de Machal en la caseta, que está por allí. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la falta, el otro, podemos decir que es una fundamental variedad. Empiezan prácticamente, hay otra parte que la de los problemas metodológicos, y no solamente metodológicos, que sobre todo en la del 2016 es donde empieza a cobrar relevancia. Una de las cuestiones que se ha dejado aquí es decir, ¿por qué la hegemonía de las encuestas, estas oficiales de empleo del tiempo en estas reuniones? Pues bueno, son varias razones que yo creo que es lo que impulsa y nos alegramos que ya, o que sigáis, que nos anunciéis que vais a seguir, pues sobre todo esa posibilidad de articular distintas tareas, de poner el día como elemento principal. Luego ese carácter fáctico, que aunque se pregunten cuestiones de eso, ve cómo se está, eso que Bruno Latour llama factiche, esa tendencia de decir que esto es lo fáctico, bueno, con siempre sus, diríamos, debates epistemológicos, si quieres, pero que ahí está un poco esa relación generalmente con la práctica es importante. Esa comparabilidad entre lo que realizan unos países y otros, y aquí incluso dentro de lo que se hace dentro del propio conjunto del Estado. Y luego algo que no se puede obviar es el tamaño de la muestra, que es más generoso antes, la segunda vez un poco menos generoso, y habría que ver la necesidad, y ahora aumenta, pues se agradece para las veces siguientes, que es inabordable desde cualquier proyecto académico individual, sería prácticamente inabordable. Bueno, como ya me está mirando la coordinadora con la cuestión de tiempo, esto empieza, los primeros pasos de alguna manera empiezan en 1995, dentro de los congresos, fijaros que empiezan antes incluso de la primera edición del INE del 2002-2003, es decir, que ya está rondando, generalmente rondando la cuestión, se extienden un poco los arranques ya en el 2006 y en el sexto congreso y en el octavo congreso, que son los de 1998 y 2001, con sesiones exclusivas dedicadas a uso del tiempo, y entonces, ¿qué se quiere decir con uso del tiempo? Pues encuestas, muchas de ellas, algunas de ellas vinculadas a medios de comunicación, que son los que de alguna manera hacen muchos estudios de uso del tiempo con carácter privado, pero bueno, luego al final salen, y otra parte importante que creo que hay que reivindicar también, el estudio. No lo llamemos encuesta, porque ya parece que se lo ha apropiado este término, la investigación de carácter cuantitativo, pero estudios cualitativos sobre las vivencias de esos usos del tiempo, y eso también ya empiezan a surgir ahí. Esto es un poco como a partir ya del año 2004, cuando ya existe este grupo, ese comité específico de sociología del tiempo, cómo se ha llevado, cómo ha sido la distribución. En la primera columna están aquellas que derivan de las encuestas oficiales, la segunda ya derivan de otro tipo de encuestas, pero que no son estas encuestas oficiales, casi siempre vinculadas a proyectos de investigación académica, y el último, justamente las ponencias o comunicación que tienen carácter cualitativo. Es más difícil resumir, ver que, por ejemplo, la relevancia que tienen en la reunión de Gijón, en el Congreso de Gijón de 2016, ¿por qué? Porque ha dado fundamentalmente el tiempo de analizar los datos de la de 2009-2010, ya están los micro datos y por ahí es donde viene la explicación casi obvia. No me da tiempo de hacer un resumen, para quien quiera se lo puedo pasar, como ha sido a lo largo de todos los distintos temas que se han ido planteando, sí que he de tenerme algunos resultados, y como uno es muy narciso, pues coge un resultado propio, ¿no? De una de las presentaciones ahí, no, para que nadie se sienta molesto. Esto es utilizando justamente el archivo de homogeneización del MTUS, de los horarios de comida. Ya que se preguntaba en comida, pues cómo de distintos países están ahí comparados los horarios de comida. Las puntas rojas, los cartas rojas, ¿a quién corresponde? ¿Qué son las últimas los horarios? Pues obviamente a España. Esto quiere decir que el modelo dentro de eso, son distintos países europeos, los únicos dentro de Europa que comen más tarde y, sobre todo, cenas más tarde. Es un ejemplo de cómo se puede explotar algo que creo que es poco explotado, que es la comparación justamente entre las distintas encuestas de distintos países, que es un poco por cuando he entrado yo esta mañana de lo que se estaba hablando y mira qué bien entrado. Bueno, prácticamente acabo. Un poco aquí, esto es una reflexión hacia dónde va. Pues seguramente a partir ya de que se sigan haciendo, empezarán esos estudios longitudinales. A partir de esos procesos, esos procesos de homogenización de los estudios, pues más comparación. Y la cosa irá por donde los investigadores quieran. Ya está. Vale, muchas gracias. Gracias por este esfuerzo de síntesis y, además, no estaba preparado, pero me gusta mucho que tu ejemplo de datos coincide exactamente con lo que justo nos comentaba Ana desde dos ámbitos completamente distintos y, por lo tanto, cómo podemos encontrar puntos en común en eso. Vamos a empezar la segunda parte de esta mesa que, como decíamos, va de cómo la política pública también necesita estos datos para informar y para dirigir las intervenciones. Y para eso tenemos a Núria Vergés, directora general de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos, que siempre lo digo en catalán y lo tengo que apuntar en castellano, de la Generalitat de Cataluña. Gracias, Núria. Muchísimas gracias a todas vosotras y también especialmente a las personas investigadoras de quien investiga, porque también nos ayuda a fundamentar y a ir viendo cómo funcionan nuestras políticas públicas y ahí llevo también ese sombrero hoy más del Gobierno, de lo que estamos llevando a cabo y de lo importante que son para nosotras estos datos y estas encuestas y qué es lo que nos están diciendo. Luego, por qué es importante recoger datos con perspectiva de género, pero también hacer las políticas públicas en perspectiva de género. Y un ejemplo de una política pública que está teniéndolo en cuenta y en lo que se basa. ¿Qué nos dicen los datos? Pues no voy a entrar muy a fondo porque creo que desde el INE, desde el IDASCATA, ya nos lo han dicho bastante vosotras mismas ahora, pero básicamente que las desigualdades de tiempo, cuando nos preguntamos sobre la organización del tiempo, no son neutras de género, nos muestran las desigualdades. Las mujeres están sufriendo pobreza de tiempo, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta los trabajos de cuidados, todos estos que se pasan en los ámbitos privados y del hogar. Entonces, esta diferencia y esta desigualdad de género en los últimos tiempos explica mucho por lo que pasa dentro de los hogares y afecta también la participación de las mujeres en el trabajo mercantilizado. Y por eso también nos dicen los datos que también están recogidos en el informe que se ha presentado ahora muy recientemente del Observatorio de Igualdad de Género de la Generalitat de Cataluña, pues que las mujeres están cogiendo la gran mayoría de excelencias por cuidado de las criaturas cuando trabajan en jornadas porciales, también son la mayoría y es por este trabajo también de cuidados. Y también lo dice la investigación, las mujeres sufren más pobreza de tiempo, especialmente cuando tienen hijos e hijas menores y especialmente determinados colectivos de mujeres muy afectados por el tipo de familia, las monomarentales, que son mayoría mujeres, las que viven en periferias, las mujeres migradas, con más dificultades socioeconómicas y por lo tanto también nos dicen las investigaciones que tenemos que tener en cuenta los trabajos de cuidados y lo que ocurre en los hogares si queremos plantear y reorganizar los tiempos. Y esto nos lleva a hacer política pública al respecto, tenemos que reorganizar los tiempos también para generar igualdad. Y aquí otra vez la importancia de conectar política pública con investigación y con la generación de los datos. Y no porque sí, sino primero justicia de género. Es igual, necesitamos que los datos, que también es una política pública, generarlos y las políticas públicas estén teniendo en cuenta a la mitad de la población, que son las mujeres o incluso más, a todas las personas que les afectan las cuestiones de género. También para hacer visibles estas desigualdades. Si no hay datos, no se ven, no legitiman también nuestra acción política. Para diseñar también estas políticas públicas más y mejor, para que estén libres de estos sesgos y tengan en cuenta estas desigualdades cuando las diseñamos, las seguimos y las evaluamos. Y corregir estos sesgos desde el inicio también hasta el final. Y al final también para innovar, hacer políticas que no son más de lo mismo, todo lo de siempre, con los mismos problemas reproducidos siempre para siempre, sino para hacer nuevas políticas que aborden también las nuevas necesidades del presente. Por ejemplo, el peso del teletrabajo hoy en día después también de la pandemia y qué impactos de género está teniendo. Y al final un mayor impacto para un mayor número de personas que viven con nosotras. Al final no siempre para hacer política pública que continúe privilegiando a los de siempre. Y por ahí también es muy importante, y no voy a entrar en todo, pero sí, tener estos dados, que las experiencias de las mujeres estén documentadas. Esto quiere decir ir también a los hogares y preguntar qué pasa ahí y visibilizar estas desigualdades. Y por lo tanto, utilicéis este momento para reivindicar que necesitamos ya todos estos datos. Invitar, apoyar a quien haga falta también de otros ámbitos de política pública. Estoy ahí para venir con vosotras en las reuniones porque necesitamos estos datos ya. Ya. Entonces, quería aprovechar también este ratito que tengo para explicaros algo que ya estamos llevando a cabo y que tiene mucho que ver con lo que nos están informando estos datos y estas encuestas de investigaciones, que es la política del Temps per Cura, tiempo para los cuidados, cuidados en relación también a los tiempos, desde nuestro departamento, desde nuestra dirección general, que tengo el honor de encápsula, que no es ahora como es de buen castellano, cuidados, organización de los tiempos y equidad en los trabajos. Hemos elevado al Gobierno de la Generalitat el tema de los tiempos a una dirección general. Vamos a trabajarlo con perspectiva de género interseccional, no olvidándonos las mujeres, pero no de que las mujeres también son diversas. Y también recordando la importancia del territorio, que también tiene mucho que ver con esta cuestión de los tiempos, porque estas horas de acabar, por ejemplo, un instituto o las comidas, cuando tienes una hora o dos horas de trayecto para volver a casa, también tiene efectos incluso para el abandono escolar prematuro. Entonces, para avanzar en el derecho a los cuidados, para avanzar en el derecho a los tiempos y para avanzar en la equidad de los trabajos, que al final es avanzar en la igualdad en toda la sociedad, estamos diseñando esta política que nos hace corresponsables al Gobierno, pero también a los gobiernos municipales, de avanzar en cuidados y en tiempos. Investigamos mientras hacemos la política, generamos servicios públicos de cuidados infantiles que tienen estos efectos sobre los usos de los tiempos. Como atendemos a las criaturas, liberamos tiempo para las familias, ¿qué quiere decir? A las mujeres, que es a quién, nos dicen las investigaciones. Que seguimos adjudicando la mayor parte del trabajo de los cuidados. Promocionamos la corresponsabilidad entre los hombres, que ellos también se tienen que corresponsabilizar. Y generamos igualdad en los trabajos, que ahora aquí no nos compite tanto, pero también es un tema importante en el proyecto. Me lo salto para ir rápido. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Que todas las mujeres tampoco son iguales, todas las familias tampoco son iguales y por lo tanto hemos priorizado en el acceso en estos servicios a determinadas familias y mujeres que sabemos que tienen más problemas de tiempo y de cuidados. Más monoparentales, familias que tienen otras necesidades añadidas de cuidados, paro de largo duración, más de 45 años, y también las mujeres migradas y las familias migradas y las víctimas de violencias machistas. No os puedo dar los resultados finales reales, pero aún estamos acabando el análisis, pero sí las previsiones que ya son impactantes. Y os digo que lo que ya he visto de lo que está sucediendo incluso van a ser mar, pero estamos hablando en Cataluña de la creación de más de 700 servicios de cuidados infantiles, cangurs municipales, casales, ludotecas, busos cangur. Más de 20 millones al año que estamos dedicando a esto. Más de un millón de horas liberadas a las familias que quiere decir a las mujeres. Y esto se va a multiplicar, pero bueno, os doy las previsiones. Más de 200.000 niñas y niños que han sido atendidas. Y más de 5.000 contrataciones públicas de un trabajo que también está menos valorado tradicionalmente y pasa mucho sin contrato, que quiere decir al final sin derechos y derechos que se acumulan a lo largo de la vida. Y además en el periodo de implementación hemos tenido la desgracia de tener que ver una guerra en Europa. De golpe han venido muchas personas desplazadas por la guerra de Ucraina y hemos podido también atenderlas a través de este programa, porque sobre todo también eran mujeres, mujeres con hijos e hijas mayores. Y entonces, bueno, decirles que también han participado 1.500 niños y niñas de Ucraina. También se ha formado a estas madres como una forma también de hacer un poco más amigable todo este proceso. Y solo para concluir, los datos, la investigación, ¿qué nos dice? Que tenemos que tener en cuenta el género cuando pensamos en los usos de los tiempos. Las políticas públicas sí o sí tienen que tener perspectiva de género en todo el proceso, también en su diseño, también en su evaluación. Es una oportunidad y nos tenéis ahí comprometidas con este Departamento de Igualdad y Feminismos que ya tenemos y que ya tocaba que detuviéramos. Y, bueno, que este programa de Tiempo por los Cuidados está respondiendo a lo que nos están diciendo los datos, a las necesidades de las familias, lo que nos viene de la investigación y a nuestra voluntad política para llevarlo a cabo. Muchísimas gracias a todas. Gracias, Nuria, por la pasión que le pones y también por poner de relieve la importancia de tener datos y de poder poner números a esto. Vamos a seguir con Marc Amarasa, técnica de los servicios de género y políticas del tiempo del Ayuntamiento de Barcelona. Gracias, Marc, por estar aquí. Bueno, buen día. Muchas gracias a la organización para invitarnos al Ayuntamiento de Barcelona. Yo, básicamente, lo que voy a explicar es por qué para el Ayuntamiento es importante las encuestas de tiempo y también cómo lo incorporamos en encuestas propias y cómo lo utilizamos para hacer políticas públicas. En primer lugar, desde una perspectiva de género interseccional, las encuestas de tiempo nos permiten hacer análisis que son imprescindibles. Se ha dicho, pero ¿qué nos permite aproximarnos a los usos, a la organización social del tiempo y a las diferencias entre mujeres y hombres, pero también entre las mismas mujeres, en función de la clase social, de la tipología del hogar, del ciclo vital, de tener o no personas dependientes, del origen. Además, también las encuestas de tiempo hacen emerger y cuantificar los tiempos del trabajo más allá del trabajo remunerado, considerado el productivo y visibilizar así todo el trabajo de cuidados y de reproducción social que es esencial por la vida y que siguen asumiendo mucho más las mujeres. Todo esto pone encima de la mesa la división sexual del trabajo, que es un factor clave en las desigualdades de género y también la sobrecárrega de trabajo de las mujeres. Todo esto tiene unos impactos en nuestras vidas y por eso, desde el ayuntamiento, aparte de contar con estas encuestas que hoy se han compartido aquí, que son esenciales, que son súper útiles, pero que son poco frecuentes en el tiempo, también incorporamos preguntas propias en encuestas propias para poder profundizar en lo que comentaba y también tener información sobre las vivencias de esos usos desiguales del tiempo, como hemos visto hasta hoy. ¿En qué nos centramos? Por supuesto, en recoger aquel tiempo que se dedica al trabajo doméstico y de cuidados, la encuesta de salud. Tenemos aquí compañeras de la Agencia de Salud Pública. Hace años ya que recogen las horas, los días de la semana que se dedican a estos cuidados. La encuesta sociodemográfica también va a incorporar preguntas alrededor de quién asume mayoritariamente estas tareas. En el ómnibus municipal también incorporamos preguntas alrededor de la valoración. Si consideramos que el tiempo que dedicamos a los cuidados es mucho, es poco, es insuficiente, es excesivo. Y precisamente en esta parte de las vivencias y el hecho de que la sobrecarga de tiempo lleva a las mujeres en general a tener menos tiempo disponible y, por tanto, a sufrir o a tener más riesgo de sufrir pobreza de tiempo, pues en los últimos años en el ómnibus municipal hemos incorporado preguntas alrededor para poder captar esta percepción, esta vivencia. Si tenemos tiempo de poder hacer todo lo que tenemos que hacer en el último mes o si tenemos la sensación de Ana de Bolic, que en castellano vulgarmente igual diría ir de culo todo el día y vemos que las mujeres puntúan más de 10 puntos por encima de los hombres en todos estos indicadores de pobreza de tiempo. También nos fijamos en el tiempo libre porque sabemos que es un factor clave para el bienestar y aquí preguntamos sobre esta satisfacción, sobre el tiempo libre de que disponemos. Los hombres están más satisfechos con el tiempo libre de que disponen y, como ya comentaba antes Cristina, estamos súper contentas porque en la próxima encuesta de usos del Temps de Lidescat vamos a tener nuestra representativa por la ciudad de Barcelona y todo esto, ¿qué nos sirve? Pues para hacer una diagnosis acurada de lo que es los usos del tiempo de hombres, mujeres y entre las mismas mujeres en la ciudad y incorporar en nuestra planificación estratégica municipal la perspectiva de género y de tiempo. Desde los planes para la justicia de género, la estrategia contra la feminización de la pobreza tienen ejes específicos que abordan economía por la vida y organización de los tiempos objetivos para ir hacia esta reorganización de los usos sociales del tiempo y erradicar estas desigualdades en las que nos encontramos o el pacto, la mayoría de gobierno de economía feminista o el pacto del Temps que muchos conoceréis, que es este acuerdo de ciudad entre el ayuntamiento y varias organizaciones sociales y económicas para trabajar para una organización del tiempo más sostenible, saludable, igualitaria y eficiente. En estos momentos el ayuntamiento está desarrollando más de 70 actuaciones que tienen el tiempo como un eje central en distintos ámbitos especialmente destacables son los cuidados de las personas o los servicios a la ciudad desde seis de las siete gerencias diarias lo cual también hace que sea muy importante el trabajo coordinado trabajamos codo a codo entre las distintas áreas pero también entre los organismos con la Oficina Municipal de Edades, la Agencia de Salud Pública para incorporar también todo lo que comentaba en nuestras encuestas y compartir análisis esto se desarrolla en programas concretos, el Concilia, Temps Pertú para liberar de esta sobrecárrega de trabajo a las mujeres y socializar más el cuidado y sí que quiero apuntar finalmente porque me parece también interesante compartiendo las líneas de trabajo ahora mismo estamos generando indicadores de tiempo en el seguimiento de nuestros programas las superillas y no solo estamos recogiendo el número de personas que ejercen trabajos de cuidados en el espacio público de las superillas según sexo o edad sino también en los tiempos, en qué franjas horarias, en qué días de la semana laborables o no también en la movilidad escolar incorporamos la variable de tiempo en el plan para la movilidad a PEU o estamos desarrollando, que brevemente saldrá a la luz, un dossier sobre pobreza de tiempo y ya por último estamos trabajando en una metodología para analizar exante el impacto de tiempo de las políticas públicas esto en analogía a los informes de impacto de género que ya venimos realizando antes de la aplicación de normativa pues estamos desarrollando una metodología que nos permita en la fase de diseño de la política pública determinar si aquella política va a tener impactos transformadores de las desigualdades de tiempo es decir, si va a mejorar la distribución social del tiempo a reducir la pobreza de tiempo y hasta aquí, muchas gracias 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 Mar por esta visión global de todo lo que se hace en el Ayuntamiento de Barcelona vemos también la importancia de ir recogiendo datos, como también apuntaba Nuria y por último doy paso a Alicia Gea, directora de Desarrollo Organizativo y Calidad de Barcelona Activa a la que hemos pedido que nos presente un proyecto muy concreto donde el tiempo ha tenido un papel fundamental a la hora de diseñar e implementarlo pues sí, muchísimas gracias debo confesar que estoy bastante abrumada y lo digo de corazón por la gente que me rodea y las experiencias que estoy escuchando hoy creo que mi aportación os puede servir estaba pensando, para que veáis como todo este esfuerzo que hacéis de análisis de datos, de investigación repercute no solo en políticas a gran escala sino incluso en proyectos o programas pequeños de una empresa municipal como la que yo represento espero que os sirva un poco para poneros aún más en valor que espero que ya lo tengáis muy claro pero lo refuerzo uy, ¿se ha ido? ¿le he dado algo? ¿sí? perfecto simplemente para situar a todos los que no sois del territorio Barcelona Activa es una agencia del Ayuntamiento de Barcelona trabajamos para el empleo, la emprendeduría ayudar a las empresas como algún número para que os hagáis un poquito de dimensión cada año atendemos 50.000 personas entre gente emprendedora, personas que buscan trabajo ayudamos a impulsar 7.000 empresas e incubamos un mínimo de 200 empresas que también quieren desarrollarse tenemos una política de sostenibilidad muy importante que marca mucho nuestra estrategia de actuación no es un tema menor porque como veis hay un eje clarísimo que es medio ambiente y las personas el plan de movilidad que hoy os haré nada, 5 céntimos porque es imposible resumirlo en tan poquito tiempo coge justamente el eje medioambiental y el de personas porque buscábamos un impacto a nuestras personas trabajadoras y por supuesto también de cuidado del medioambiente cuando nos propusimos hacer este plan que fue finales del 2019 y ya veréis el drama que viene un poquito después pues nos propusimos hacer un plan de movilidad que siguiera una metodología ya establecida en este caso de la propia generalidad buscamos una consultora externa que nos ayudó a construirlo he puesto en azul la segunda fase porque es la que entiendo que tiene más que ver con vuestro trabajo que es la que puso el foco en la diagnosis pues bueno cómo es la movilidad de nuestros trabajadores qué uso del tiempo hacen no solamente con una encuesta que es lo que bueno os mostraré muy rápidamente sino también una diagnosis que hicimos de nuestros equipamientos también con perspectiva de género importantísimo de hecho lo había puesto aquí pero en una versión que os envié muy tarde pero me refuerza mucho todo lo que estoy escuchando hoy porque la perspectiva de género de hecho en Barcelona Activa y también depende de mi dirección es una política que Mar conoce perfectamente y nos damos muy de la mano y también se aplicó en este plan de movilidad lanzamos la encuesta la primavera del 2020 no sé si os acordáis que fue una época que la movilidad pues como que no fue muy protagonista ¿verdad? pero teníamos el contrato en marcha y cuando habíamos de darle al botón para lanzar la encuesta digo qué vergüenza me da enviar a los trabajadores y trabajadoras una encuesta de cómo se estáis moviendo justo estos días además fue un momento supongo dramático como en cualquier otra organización obviamente hicimos un esfuerzo de imaginación reciente bueno pues cómo te movías hasta ahora para venir a trabajar a Barcelona Activa tuvimos un nivel muy alto de participación nos alertaban los compañeros del ayuntamiento Manuel Ferri que si pasábamos creo que era un 30% podíamos considerar un buen resultado conseguimos un 49,4% haciendo muchísimo push porque claro todas esas cosas no solamente el one shot del día que lo envía sino después los recordatorios veréis por aquí algunos datos no os voy a agobiar con ello así deciros creo sinceramente que os puede interesar antes había una compañera de la Universidad Autónoma que preguntaba por planes de movilidad o por temas de movilidad si consultáis nuestro plan es extensísimo hay un montón de datos sobre teletrabajo conciliación que os pueden ser de interés aquí os he puesto algunos simplemente para que veáis un poquito pues cosas en las que nos basamos para hacer las acciones del plan de movilidad a mí me gustó especialmente preguntar qué hace la gente aparte de ir y venir al trabajo lo que se llama el movimiento pendular cuando vas a casa haces alguna cosa más te paras haces la compra siempre como veis la mujer está más presente siempre en todo lo que son las actividades estas sociales de cura de hijos hacer la compra incluso en ocio personal debemos estar más concienciadas quizá en los cuidados o en mantener nuestra salud física también aquí un poquito de datos por si os resulta curioso hicimos un cálculo económico de que nos costaba por persona y me es desplazarnos en 50 euros en mi caso bastante más vivo a 50 kilómetros con lo cual se desviaría un poquito pero no soy representativa de la globalidad de la plantilla por supuesto aquí tenéis también una foto de cómo nos movemos mayoritariamente el uso es transporte público la segunda gráfica es la comparativa con una media de la ciudad de Barcelona digamos que hacemos un uso un poco más intensivo del transporte público por contra un poquito menos de lo que sería el no motorizado es lo que es el transporte en bicicleta bicin y tenemos un 26% que hacemos uso del vehículo privado aquí vimos ya una alerta ¿vale? de la baja ocupación de los vehículos privados un 1,14 de ocupantes es decir muy poquita gente venía compartiendo coche ya fue una alerta que nos daba la pista para hacer alguna cosa en este sentido aquí bueno supongo también un poquito si por si queréis como entiendo que se compartirá la presentación por si no tenéis ganas ni tiempo de mirar el plan en su globalidad pues también que hicimos una mirada ¿no? pues la gente que usaba el vehículo privado qué tipo de estacionamiento usaba ya preguntamos intencionadamente si estarían dispuestos a compartir su vehículo y vimos que sí que había una cierta potencialidad para poderlo hacer bueno aquí lo pongo siempre por si hubiese alguien de TMB por aquí son ideas también para mejorar el transporte público hasta ahora no lo he conseguido pero siempre me gusta ponerlo para que también pues haya un poquito de toma de conciencia aquí no podemos incidir como Barcelona Activa simplemente pero bueno si hay alguno ya insistiremos con los compañeros de TMB para que nos hagan un poquito de caso también recogimos no solo son temas cuantitativos en esta encuesta también temas cualitativos pues qué tenemos que hacer para que uses más la bicicleta que te haría falta que hiciera Barcelona Activa para poderlo para poderlo promover preguntamos también cómo te mueves durante el día no solamente cuando vienes de tu casa al trabajo sino también pues cuando tenemos una reunión en el ayuntamiento aquí el uso del transporte público se aumenta muchísimo y bueno pues todo este batiburrillo que encontraréis en ciento y pico páginas de un plan de desplazamiento que os quede clarísimo que fue objeto de trabajo de un año que todas las acciones que son 28 son a conciencia que las estamos controlando deciros que no tenemos casi presupuesto y esto me permito decirlo así por si me oye alguien que me tenga que escuchar pero eso no nos frena para ir haciendo iniciativas pequeñas modestas como por ejemplo una iniciativa de carpooling para compartir coche de la cual yo soy ahora mismo beneficiaria o prestadora de servicio vengo con una compañera que vive en un pueblo al lado del mío con lo cual gracias a esto pues descubrió que lo podíamos hacer que tenemos mucho empuje muchas ganas de seguir haciéndolo y que sin los datos que de hecho es una estrategia que tenemos en global en Barcelona Activa no haríamos nada porque todo quedaría en propuestas que nuestro CEO pues no nos compraría ¿vale? cuando lo sustentas en datos es cuando le das credibilidad a lo que hacemos con lo cual gracias y por favor seguir trabajando intensamente como lo hacéis todos en vuestros ámbitos gracias gracias Alicia para ver también como esto se traduce en cada una de las acciones finales que se hacen vamos a dejar esta mañana aquí hemos hablado antes de los horarios de las comidas y para ser coherentes esta jornada se come de una a dos y media ¿vale? es para prevenir para cuidar vuestra salud así que gracias a todos los ponentes por estar aquí voy a hacer un poco de logística rápida que sepáis que esta primera parte de la sesión va a estar disponible en vídeo más adelante ¿vale? también pediría a todas las personas ponentes que os quedaráis un segundo que vamos a hacer una pequeña foto y al resto de participantes os pediría respeto para el tiempo de todos y todas que estuvierais aquí a las dos y media también vamos a intentar hacer una pequeña foto de todo el mundo que ha venido así que os animo a comer en una hora saludable y a venir aquí puntuales ah perdón y para abrir el apetito para la tarde voy a dar paso a David que es la persona que nos va a moderar el workshop que os contará un poco el spoiler de qué va a ser este taller y al que os animamos otra vez a participar así que le doy el micro a David un segundo a David perdón a David y Judit puja puja sí hola hola buenos días a todos somos David y Julia Palma venimos de la Universidad Autónoma de Barcelona del Parc de Recerca y esta tarde vamos a coordinar el taller donde os vamos a implicar a todos vosotros base de trabajar y lo que vamos a intentar hacer es idear proyectos a partir de los resultados de las encuestas del tiempo perfecto muchas gracias Julia buenas tardes para todos exactamente lo que vamos a hacer durante la jornada de la tarde va a ser movernos un poco dejar de ser personas receptoras de información y transformarnos en emisores y en creadores también así que los invitamos a la sesión de co-creación para esta tarde muchísimas gracias los esperamos 2.30 a 5 de la tarde merci gracias pues las polentes de antes y los de ahora si os podéis quedar aquí un momento y haremos una pequeña foto que me haremos una pequeña foto Gracias por ver el video